Bueno, y aquí estamos de regreso en este de su almuerzo de negocios, en este programa especial. Estamos resumiendo lo que ocurrió durante el 2021 en términos económicos con nuestro compañero Eriden Estrella. Y bueno, agradeciendo a Pizza Hut. Pizza Hut siempre entregamos más por este segmento, en donde hablaremos, Eriden, básicamente de qué pensamos o cuál era la expectativa de lo que iba a pasar en el 2021 y finalmente qué fue lo que ocurrió, porque yo no creo que nadie pudo haber predicho lo que vivimos durante el 2021. Igual que todo el mundo tenía una expectativa de cómo iba a ser el 2020, que en el caso de la República Dominicana fue muy particular, pero también a nivel mundial. Creo que la gente era muy apocalíptica de lo que iba a ocurrir. Y nosotros que tenemos ya más de 15 años revisando todas estas noticias económicas, nunca habíamos visto un cambio tan importante de las predicciones económicas, tanto del FMI como del Banco Mundial, que cambiaban las expectativas del año prácticamente cada dos meses. Eso no se veía, ¿eh? Yo creo que fue mensual. O mensual se cambiaba porque todo estaba tan cambiante y era tan difícil predecir la economía latinoamericana y mundial que esos cambios venían y dábamos los informes de, bueno, hay un cambio nuevo de las expectativas de... Pero los cambios eran positivos. Sí, claro, claro. Si no era que ellos pensaban que iba a ser peor, sino que era un cambio positivo, Erick. La realidad es que las estadísticas económicas de la Cepal, del FMI y del Banco Mundial se cambiaban semanalmente. Ahí está. Míralo ahí. Cada vez que tú veías una presentación de cualquiera de sus directores ejecutivos, tú la veías hoy en esta semana y luego anotaba los números, que en el caso mío, ¿no? Sí. La semana que viene salía en un trocito hablando de números completamente diferentes. Sí, totalmente diferentes. Y esas son cosas que hay que saber que estos son instituciones económicas que tienen un gran presupuesto en investigación. Sí, claro. Y son muy técnicos. Con grandes infraestructuras solamente para generar data. Entonces, se pensaba que en Latinoamérica se iban a agregar 220 millones más de pobres. Ay, mi madre. Oye, qué número, Rafa. 220 millones. ¿De pobres? ¿De pobres? Gente que estaban en la clase media. Exacto. Y que iban a bajar a la línea de pobres. Eso no pasó. Oye. Se han generado alrededor de 40. Sí. Se han generado un chiste. No, pero claro. Sí, pero dentro de lo malo. O sea, ¿estamos hablando de algo cinco veces mero? Claro. Cinco, casi seis. Uno. Lo segundo es que, y yo tengo que serles completamente honestos a ustedes, nunca se había pensado, en economía nunca se consideraba, señores, la importancia de la salud en el funcionamiento del sistema capital. Es verdad. Esto suena un poco estúpido, pero es la realidad. Bueno, nunca la economía ni el marketing estuvieron tan cerca de la salud como estos últimos dos años. Eso es completamente cierto. Nos fuimos entonces como a lo básico. Es como a definir qué necesita una economía para funcionar. Y la definición ahora es, o mejor dicho, antes era tierra, trabajo y capital. Exacto. Y luego alguien dijo, no, se necesita educación, se necesita interconexión entre la gente y se necesita tecnología. Eso también es otra que le dieron el premio Nobel de Economía a Paul Romer por eso, por el modelo APK. Ahora la definición es que para que una economía funcione, tú tienes que poder ir a tu trabajo, desarrollar una labor X y poder volver a tu casa sin riesgo de que te pase nada. Oye. Completamente distinto el concepto. Totalmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es que hay industrias como el transporte, tanto marítimo como aéreo, tanto de pasajeros como de carga, que se redujo un 90%. Increíble. En cuestión de dos semanas. ¿Ok? Sí. Y entonces, la industria aeronáutica se quedó agachada todo el tiempo ahí abajo durante prácticamente siete meses. Pero entonces, por el otro lado, pensábamos que iba a seguir así en el 2021. Sí. Lo que realmente sucedió fue que la gente salió a la calle a trabajar. No matter what. Sí. ¿Eh? La gente... En la medida en que las restricciones gubernamentales lo permitían. Pero desde que le daban una brechita, la gente salía. No, y hasta sin la brecha. Vamos, está claro, pero ven acá. Y eso fue en el mundo entero. Eso no tiene que ver con una cuestión de si tú estás en la República Dominicana, en Europa, en Suiza. Así mismo. La gente salió y hubo un jalón en la demanda de petróleo. Sí. Que es el... O sea, el consumo de petróleo es el fundamento y el motor de la economía actual. Y los precios del crudo, que pasaron de estar en un momento negativos, ¿te acuerdas? Histórico eso, nunca había ocurrido. Correcto. A meterse a 70, casi 80 dólares por barril en marzo del 2021. Y se mantuvo así durante prácticamente todo el año, ¿no? Bien estable, con algunos picos, algunas variaciones, pero por ahí es que anda. Esos son los precios que estamos viendo ahora. ¿Qué consecuencias tiene eso para una industria física, real, de transporte? Yo no diría real, pero un servicio que resuelve un problema que se ve. Que es que tú tienes que llevar esto del punto A al punto B. Que los boletos aéreos, entonces, incrementaron un 460% su precio. Todos. Los fletes marítimos de algunas rutas, incluso, llegaron a tener un 1.000, 1.100% de incremento. O sea, quintuplicado. ¿De qué yo estoy hablando? Yo estoy hablando, señores, de un problema que nosotros tenemos varios años estudiando. ¿Se acuerdan cuando yo les decía a ustedes que traer un furgón de 52 pies de Fort Lauderdale a Puerto Plata? Eso valía como 2.400 pesos. Dólares. Ajá. Bueno, pues eso se puso en casi 20.000. Sí. Y ni hablar de lo que pasaba de China. Y entonces, a eso mismo voy. China, estas son cuestiones como de que hay rutas que están altamente desarrolladas. Porque no solamente tienen una gran cantidad de barcos disponibles. O sea, el mercado de transporte marítimo en el Pacífico es prácticamente el 42% de todo el transporte marítimo que hay en el mundo. Ni siquiera el Atlántico. El Atlántico tiene alrededor de un 30. O sea, la comunicación marítima que hay entre Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica no... Es importante, claro que sí, pero no se compara con lo que hay en el Pacífico. Entonces, en el Pacífico tú puedes mover un... Claro, dependiendo del peso. Porque todo depende del peso. Pero en promedio, tú podías mover un furgón de 52 pies de China hacia el canal de Panamá por 800 dólares. Porque tú tienes estos grandes buques Panamax y Post-Panamax. ¿Te acuerdas del nuevo canal de Panamá? Sí, claro. Los buques que pasan por la línea vieja, la que siempre existió, y luego por la ampliación. 11 mil dólares. 15, 20. Se metió en 20 mil dólares en algún momento. Y para ser más dramático esto, se queda un barco varado dentro de uno de los más importantes. Mira, de los más importantes estrechos en el canal de Suez. Eso nada más pasó durante cinco días. Sí. Pero, señores, hubo barcos que decidieron darle la vuelta... Qué locura. ...a África entera. Sí. Perdón, para llegar a Europa y no perder tiempo. Sí, pero se perdieron... Inclusive, los rusos abrieron un canal por arriba. Exactamente. Metieron un rompehielo y dijeron, bueno, vengan por aquí. Sí. Porque lo otro... Está complicado. Hay un tapón en el canal de Suez. Eso fue tan tal que hasta las bolsas sufrieron con eso. De todo ocurrió con eso. La pregunta para nosotros ahora aquí es lo número. Primero, la cotización de las empresas aeronáuticas, de líneas aéreas, United, American Airlines, bajó. Y de manera contundente. Sí. Hasta un 80%. El precio de bolsa. ¿Ok? Sin embargo, la de las empresas de transporte marítimo como Maersk, como Evergreen, que son las dos más grandes, en su peor momento llegó solamente a bajar un 10%. Sí. Bueno, después... Para arriba. Para arriba. 60, 40% en promedio, todo el sector de transporte marítimo. Y por el otro lado, empresas que son de transporte, pero son de transporte de carga, pero transporte de carga aeronáutico como DHL, incrementaron un 30% hasta un 70%, dependiendo del periodo de tiempo en el que tú lo colocas. Inclusive animando a empresas como Amazon, que ya ha anunciado que va a entrar como competidor en este ramo de la economía. Eso pasa porque Amazon se dio cuenta de que estaba dejando dinero sobre la mesa. Sí. Exacto. Entonces, ya hablamos de transporte, agricultura. La agricultura se vio prácticamente asesinada en pandemia. Ay, Dios mío. Sin embargo, la gente tiene que seguir comiendo. Pero entonces, la agricultura a nivel mundial sucedió, tuvo dos grandes choques. Por un lado, no se podía trabajar de manera idónea en agricultura en el mundo entero, sobre todo la India y en China, que son los grandes mercados de cultivos de cereales. Estamos hablando de arroz, de trigo, de maíz, que es el principal consumo de comida que hay en el mundo. Claro. Ok. Dependiendo de la región. No, incluso yo te puedo decir que… No, me refiero que hay regiones donde el arroz es lo principal. En los predilectos, como en China, como en Asia. Hay otras que es el maíz, hay otras que es la soya. Es decir, se va repartiendo dependiendo de la zona geográfica. El tema de la soya es que la forma industrializada de producir carne, o sea, a las vacas se les da soya. Claro. Entonces, tú ves soya como uno de los principales cereales del mundo, pero no es necesariamente que la gente come soya, sino que… Igual que el soya. La producción de carne, exacto, industrializada, viene con soya. Al final, hubo una gran dificultad de producción de cereales, mezclado con que en un inicio, de verdad, ser agricultor el año pasado, en el 2021 fue muy difícil, con un inicio de demanda, una reducción de la demanda. Pero luego tú tienes un impacto en el incremento de la demanda de todos los tipos de los rubros posibles de alimentación. Y luego de ahí, una gran inflación. ¿Por qué? Porque los agricultores no pudieron producir la misma cantidad que hubiesen querido producir debido al hecho de que en el mundo entero, entre mayo del 2020 y mayo del 2021, el monzón no fue tan importante, no tuvo tantas precipitaciones como normalmente hubiese tenido. Lo cual nos lleva al hecho de que se juntaron dos cosas, una pandemia de catástrofe global y por el otro lado, un verdadero efecto de cambio climático indudable. Bueno, eso lo vimos reflejado en la producción mundial de vinos. Ah, sí, correcto. Muy dramáticamente. Ahí sufrió mucho Francia y Europa. Pero hubo una reducción en algunos casos de un 50%. Muy fuerte. Por ejemplo, por ejemplo, de Chile, que tú sabes que es uno de nuestros mercados más importantes. Claro. En un momento en champán no se produjeron suficiente cantidad de champaña y estamos hablando de un espumante un poco más ligero que el vino, que no necesita trabajarlo durante tanto tiempo. Entonces, ese fue el fundamento. Entonces, estamos hablando de comida. Sí. Pero todo eso nos lleva a un término, quizás sin haber terminado el catálogo de temas para este segmento, pero lo vamos a mencionar aquí, es inflación. Todo eso nos lleva a la inflación. La inflación se explica de la siguiente forma. Europa, Estados Unidos y prácticamente todos los países en el mundo le dieron dinero a la gente de alguna u otra forma. Es cierto. Yo nunca me imaginaba que eso iba a suceder en la República Dominicana y sucedió. Eso nunca antes había sucedido. Entonces, en mayor o menor escala, una gran cantidad de dinero de personas se vieron con una cantidad de dinero que ni siquiera trabajando de forma normal lo hubiesen logrado. Lo hubieran conseguido. Correcto. Todo ese dinero fue a buscar una relativamente baja cantidad de productos y servicios para todo. Entonces, un principio de lo que es la inflación no es que el valor del producto de la materia física se reduce. No. Es que el valor de la moneda de intercambio se reduce. Entonces, ya. Y si eso hubiese sucedido con el peso dominicano, yo te digo, ah, un efecto local. Pero sucedió con el dólar. Y sucedió... Con el euro. Con el euro. Pero sucede que esas dos monedas son la moneda de referencia para el pricing, no solamente de los commodities, sino de todos los instrumentos financieros que hay en el mundo. De pronto, tú te das cuenta de que una onza de oro es bastante pequeña, sobre todo una onza Troy, que es la que se utiliza para la joyería. La diferencia normal es que una onza Troy tiene 18 onzas, 18 partes de volumen, mientras que la normal tiene 16, que es la que se da en los mercados, en los contratos de futuro no entregables. Un poco técnico el tema, pero hay una gran diferencia entre cuando tú tienes que comprar oro para realmente hacer un anillo y cuando tienes que comprar oro porque tú estás traidiando oro. El tema es que la misma cantidad de oro sigue comprando la misma cantidad de productos. El problema es que el oro se volvió mucho más. La capacidad del dólar de comprar oro se volvió... Se disminuyó... El poder adquisitivo del dinero se disminuyó de forma importante. Y esto nos lleva a otra vertiente. Algo que yo creo que absolutamente nadie hubiese podido predecir. Hubo una crisis de confianza en el dinero en el mundo en el 2021. Sí, ay Dios mío. Pero déjalo ahí. Páralo ahí. Páralo ahí. Porque tenemos que hablar de dinero y tenemos que hablar de lo que pasó también con las criptomonedas. Exactamente. Y lo que pasó con El Salvador. Pero ya tú sabes por dónde vamos con el auge de cripto. Sí. Claro, claro, totalmente. Así que, señores, estamos en este programa especial. Estamos viendo el panorama económico, bursátil, de lo que ocurrió en el 2021. También las expectativas del 2022. Estamos aquí con Eriden Estrella, José Luis Ravelo, Rafael Fernández. Vamos a un break comercial y venimos. Pero mire, usted ni se dará cuenta cuando estemos de regreso. Venimos de inmediato. Gracias. 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 Gracias.